Muy bien. Vamos a ver la pantalla. Claudia. 24.000. 749 votos. Austin. 43.450. Sebastián. 44.637. Shirley. 48.012. Andrés no se encuentra aquí, obvias razones, pero tiene 89.419 votos. Vamos a ver la siguiente gráfica. En quinto lugar, Mare, con 125.388 votos. Cuarto lugar, Donday, 128.681 votos. Tercer lugar, Mariela, 130.233 votos. Miguel. ¿Cómo te sientes? La verdad, no le deseo a nadie que se vaya, obviamente. Pero es bien incómodo ver a un gran amigo mío al frente a punto de irse y tener la responsabilidad de que el público pueda, tu público en realidad pueda ayudarte a salvarlo. Me importa bastante. Me importa bastante. Me importa bastante. Dina. Dina. Es difícil, es intensa la gala, porque aprecio muchísimo a Austin. Ha sido un amigo, consejero, que me ha dado muy buenos consejos. Lo quiero bastante. Pero también he llegado a conocer a Jessica y es totalmente diferente a como, pues, la primera vez que vino acá que era una diabla, en verdad. No es así, entonces, solo espero que las cosas pasan y sea por algo. Muy bien. En el segundo lugar está Miguel con 177.346 votos. Por lo tanto, Andreina, eres el primer lugar con 303.588 votos. Gracias. Felicidades. Estoy muy agradecida, en serio, todo el tiempo. Es una cosa que yo lo llevo aquí, Vanessa, y estoy muy agradecida por el público, por el apoyo. Jessica, eso quiere decir que continúas en la Casa del Poder del Amor. ¿Qué te digo? Austin. Esperen un momento para despedirse. Andreina. Un abrazo. Van a tener su momento para despedirse, por favor, todos a sus lugares. Andreina. Ven, por favor. Todos van a tener su momento. No te vayas, Austin. Gracias. No puede ser, no lo puedo creer. Van a tener su momento para despedirse de Austin. Por favor, tomen sus lugares, tú también. Un momento. Le quiero pedir, por favor, a Husein. Que pase, por favor, la tabla de parejas. Muy bien. Gracias. Andreina, eres la ganadora de 2 mil dólares. Blindaste la casa. Y obviamente tienes la posibilidad de irte de viaje. O escoger a una de las parejas que se escribieron en la tabla para ir de viaje. ¿Qué decisión tomaste? ¿Te quieres ir tú? ¿O vas a mandar a uno de tus compañeros? Ay. O sea, sí, está bien difícil. Estoy viendo como aquí unas mímicas. La decisión es tuya, Andreina. Cuando quieras. ¿Quieres irte o regalar el viaje? Ay. ¡Husazo! ¡Andreina, andate tú! ¡Andreina, andate tú! ¿Vas a ir el viaje, sí o no? ¿O no se nos? ¡Ah, lléve, cerro! ¡Llévatelo, Dani! ¡Sí! ¡No se nos ha un en la noche! ¡No pasa nada, felicidades! ¡Disfruta! ¡Y para eso ganaste, para eso el público votó por ti! ¡Es tu decisión! ¡Felicidades! Gracias. Bueno, eh sería con Frédéric. Sí. Aquí está aclarando, aclarando. Gracias, gracias. Muy bien, muy bien. Se van a ir de viaje, felicidades. Si quería irnos otra vez a decirnos. Bueno, ahora sí llegamos al final de esta gala. Austin, gracias por ser parte de esta aventura. Te deseamos lo mejor. Ahora sí se pueden despedir. Soy Vanessa Claudio y esta es la novena gala del Poder del Amor. Es una gala diferente. Tenemos a una Andreina que empieza un camino nuevo con Frederick, pero lamentablemente perdimos a uno de nuestros personajes con más cariño. Tenemos a Austin, baby. Bueno, ¿qué pasará el lunes? Tendremos a un nuevo chico en la casa del Poder del Amor. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!